Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Hobby MX. En esta ocasión les comparto el proceso de armado de uno de los edificios gubernamentales de la sede MX, el Palacio Nacional. Este modelo es muy útil para las tareas escolares y muy sencillo de armar. Solo consta de 4 páginas a imprimir en formato PDF, la plantilla ya está en color, no tiene instrucciones de armado, pero es muy intuitivo el proceso. Solo requiere de tijeras, cúter y el pegamento de su preferencia, yo uso UHU, no mancha y seca muy rápido. Bueno mis amigos, vean el video hasta el final, eso me ayuda mucho a seguir creando contenido, además de su suscripción y like. Les ofrezco una disculpa por tanta ausencia, pero nos reclamaban otras prioridades de trabajo y familiares. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el 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 video.